Ya estás en las breves de la zona y esta es la información más relevante. El juego mecánico infantil llamado Mini Twister Aeroplane del grupo Roberto García Barnola tuvo una falla en el sistema eléctrico ayer en la Feria Estatal de León. Tras el hecho, integrantes del patronato de la feria señalaron que esto fue una falla repentina. El juego ya fue sometido a un protocolo de revisión. Cerca de Beltán León, una joven leonesa denunció ser víctima de un intento de abuso cuando caminaba hacia su casa. La joven Jacqueline, a través de sus redes sociales, señaló que tuvo que ser hospitalizada ya que la hirieron con una navaja en el cuello. Narró cómo sintió cortes en sus dedos, gritó pidiendo ayuda, mientras tanto el victimario se dio a la fuga. Hoy se desplegó un operativo de seguridad en la zona de Salvador Torrecillas, en Villagrán. La policía federal señaló el decomiso de una pipa con 7.000 litros de combustible. Versiones reportaron que los propios pobladores estaban tomando combustible, así como las carreteras. Vive lo mejor de la música en Foro Vitoria de Feria León. 31 de enero, José Julián, 4 de febrero. La adictiva, evento gratuito. O adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx Feria León 2019, sonrisas que dejan huella. Hasta aquí la información, checa nuestro portal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Y mañana Carmen Martínez te espera con la mejor información.